...y vamos a cerrar con uno de los temas que son clásicos en esta zona, en esta pues colonia entre subidas y bajadas, toda la gente de San Juanico. Vamos a bailar lo sabroso para terminar el volumen del sonido Echos, más adelante vamos a entrar el volumen número 2, hoy alternando con mi gran amigo, sonido Disturbio, que hace rato se fue. ¿Estamos bien altotes? Sí, estamos bien altotes. Vamos a bailar sabroso esta cumbia que nos dice para bailar con la música del Perú. Se llama y cintula Los Lobos al escape. Y de igual manera se lo vamos a dedicar a la banda Pacheca, puro tanque 2, se descende en ese rama, a la banda Pacheca. Para que ven la Mexican Prime, para que ven los hermanos de Hidal, colonia en la plaza, los terrícolas trescentes en esta noche. Vamos a recordar, que se empiece con las guitarras. Vamos a recordar, que se empiece con las guitarras. ¡Pero tanque 2, San Juanico! ¡Pare que ven los granos! Vamos a recordar, que se empiece con las guitarras. Gracias por ver el video 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 Regresamos